Buenos días, ¿qué tal? Espero que estéis todos muy muy bien y que bueno que llevemos todos como podamos esta situación. Bueno, ante todo muchas gracias fotógrafo de boda, Martino, por darme esta ocasión de estar aquí y de poder tocar en el Viñarros. Hola, ¿qué tal? Buenos días, espero que estéis todos bien. Es un placer, es un honor para mí poder estar aquí. ¿En tu casa? Claro, es un honor estar en mi casa, es absurdo. Hostia, tío, es un honor estar en mi casa. ¡Dos de chipirones! ¿Ya? Claro, 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 hermano, la creatividad. Esto lo digo y esto queda de puta madre. ¿Se escucha bien? ¿Se me escucha? ¿Se escucha? ¡Champusio! Es buenísimo, tío. ¿Por qué no los matamos? Claro, y la próxima vez que tenga que esterilizar a una especie, ¿a quién recurro a ti? Creatividad. Creatividad. ¡Champú! Bájate de ahí, por favor. Por favor. Por favor. ¡Pero no! ¡Champú! Creatividad, creatividad, creatividad. Transmisión positiva, que no es lo mismo que contaminación, porque contamina... Contaminar es malo, entonces... Entonces, siempre es bueno... ¡Dios! ¡Vamos! Hola, buenas tardes... Buenas tardes, no, es por la mañana... ¡Dios! ¡Vamos! Sobre todo, es súper importante... No lo vais a conseguir. No lo vais a conseguir. Es súper importante. Apuntároslo. Preparad... ¡Ya está! ¡Ya está! No tengo nada, tío. Me cago en la puta, me va a matar, tío. Me hace el ridículo... Me hace el ridículo delante de todo, tío. Me hace el puto ridículo, tío. No tengo nada, tío. Yo creo que no... Que no tengo nada, tío. Uno más no me va a hacer nada. ¡Tengo que superarme! ¡Vamos! 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 ¡Soy Dios! ¡Machete! 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 ¡Pinchón, machete, pomo, petardo, kung fu! ¡Ostia, ostia! ¡Ostia, ostia! ¡La ponencia, la ponencia! ¡Uy, ay! ¡Machete! ¿Cómo no te portes bien te hago el Michael Jackson? Te asomo así por la ventana. Venga. ¡Venga, a jugar! Toma, ¿quieres probar esto, machete? La ponencia, la ponencia, la ponencia... ¡Machete! Machete... ¿Qué haces, loco? ¡Ya! creatividad parece que estoy patrocinado con Red Bull venga, vamos ya ¿pero estás enchufado? ¡sí! venga, puedo venga, chicos ¡vamos! y todas estas pautas que os he dicho son las que van a llevar al correcto camino de la creatividad creatividad es que no es fácil, ¿sabes? es que no es fácil hazlo tú hazlo tú, ven hazlo tú hazlo tú es que no es una ponencia grabada es que no es una ponencia grabada esto tiene dame otra bebida de esa ¿pero que se ha de ponencia? claro joder, ahora se me ha olvidado ¿sabes que se me ha olvidado la ponencia por completo? Rafa, tío si quieres después me pongo con cartelones por aquí el miércoles, vente, vente el miércoles, tío ¿sí? ve, por favor vale que se me ha olvidado la ponencia grabada